Se plantea que Cárdenas, por lo menos, panista. Hablando de panistas, grávenos, don David. Fíjense que se la Pérez Prado, el Partido de Acción Nacional, una vez más, ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dijo, pues no, mis neoliberales, y no vamos a quitar a Guadalupe Tadej como la nueva presidenta consejera del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó, desechó, echó a la basura la impugnación que solicitó el PAN y confirmó a Tadej como la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Híjole. Así como a Jorge Montaño como consejero. El magistrado presidente, el calderonista Reyes Rodríguez, seguramente esto lo dijo así como con la boca cerrada, con los dientes así, se confirma la designación de Guadalupe Tadej Zavala como consejera presidenta del INE y de Jorge Montaño Aventura como consejero electoral del INE. Creo que tenemos, de hecho, imágenes de eso, don David. Confírmeme, corríjame si me equivoco, pero según yo, ¿tenemos imágenes de esto o me equivoco? Como siempre me equivoco, porque me equivoco muchas veces, así me lo ha planteado un señor que cómo me ataca en las redes sociales. ¿Me equivoco si tenemos imágenes de eso, don amigo? ¿Tú? ¿No? No tenemos. Díganme la laira, amigo, para que no se quede en silencio el espacio, para que la gente no diga, ay, oye, Toño, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí, no? Pero mire, esto ocurre con cinco votos a favor y uno en contra. Mire, honestamente, aquí tuvo que haber sido una situación completamente, pues, clara, ¿no? Si hasta el calderonista Reyes Rodríguez pues sabe que no podían impugnar que dara Guadalupe Tadej como la consejera presidenta del INE. La verdad es que el que votara en contra, ¿no? El que votara a favor de la impugnación, pues, híjole. Híjole, ¿cómo le cuento yo, no? Sí, es muy cuestionable. ¿Sabe quién votó? A favor de esta, de la impugnación, en contra de la designación, el magistrado, y a ver si nos puede sacar su imagen, don David, Indalfer Infante González. Y se ausentó, justificadamente se plantea, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Bueno, pues ya, se confirma la designación de Tadej de Montaño como consejeros, una como la consejera presidenta, la otra solo como consejero. En el comunicado, se plantea que el magistrado Infante González, Indalfer, Infante González, consideró la improcedencia del medio de impugnación porque el Tribunal Electoral sustituía facultades constitucionales del Comité Técnico de Evaluación para revisar los requisitos para desempeñar esos cargos. Bueno, pues entonces, pues ahí están las cosas, ¿no? Y yo le digo, ¿no? Esta es una de esas, de esos intentos desesperados del Partido Acción Nacional. Pues era obvio que no iban a quitarla, ¿no? No sé, ellos a lo mejor creyeron que esto tenía algún tipo de finalidad o, o lo están utilizando para sacar raja política. Dice, bien, hasta la impugnamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero dijimos, el INE no se toca, pero ahora sí que se toque y que quiten a, a, a Tadej, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Y, don David, antes de que vayamos a lo siguiente, les ruego, por favor, me rescate el video de Ale del Moral, güey. Es que así habla cuando la entrevistan. De Ale del Moral en el que incita a sus seguidores a hacer chingaderas, a hacer lo que mejor saben hacer los priistas. ¿Ahora que estamos hablando del prián? Si me lo puede rescatar por ahí, se lo voy a agradecer. Y le pido, por favor, que nos graben. Mire, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!